Durante esta cuarentena por el COVID-19, las personas están presentando trauma vicario, cuyos síntomas pueden llegar a ser parecidos al estrés postraumático, en especial ansiedad y angustia, explicó el Dr. Juan Carlos Hurtado, psicoterapeuta de la Clínica de Bienestar Universitario de la Ibero. El especialista compartió que el trauma vicario se puede presentar en el personal médico que se desenvuelve en ambientes de riesgo como hospitales. Es decir, son aquellas personas que no están padeciendo de cerca el coronavirus, pero sí están cerca del fenómeno por su trabajo o su imposibilidad de quedarse bajo resguardo. En ese sentido, señaló que el tratamiento de estas personas es evitar el exceso de información. De esta forma, no se necesitará intervención específica, a diferencia del estrés postraumático, cuya atención requiere terapia psicológica y en algunos casos una intervención psiquiátrica con medicamentos. Lo que vemos en enfermeros y médicos es que una vez que terminan su jornada y regresan a sus casas, es posible que experimenten síntomas como pesadillas, dolor de cabeza, cansancio extremo, que lleguen a su mente escenas de dolor y muerte, desconcentración y ansiedad, explicó Hurtado. Las personas que se dedican a labores esenciales, quienes están en confinamiento pero que tienen que salir a hacer las compras o quienes tienen que acudir a sus centros de trabajo, pueden padecer trastornos de angustia y de ansiedad, pero no de estrés postraumático. El especialista comentó que la incertidumbre por la pandemia provoca reacciones de miedo y de ansiedad reales y normales. Sin embargo, es importante recordar que el COVID-19 no es sentencia de muerte, pues hay personas que se alivian o que no desarrollan síntomas. En ese sentido, llamó a llevar a cabo acciones de autocuidado muy efectivas para evitar el contagio, como quedarse en casa y si es necesario salir, usar cubrebocas, evitar tocarse la cara y lavarse frecuentemente las manos. Gracias por ver el video ¿Qué es más? Gracias por ver el video.